Ha sido una respuesta muy positiva de la ciudadanía de Girón, gente muy solidaria que todos han estado aportando mucho, poco, pero en realidad todo lo que se ha reunido se ve reflejado en la solidaridad que existe aquí en nuestro cantón. Los bomberos han estado unidos apoyándonos, trabajando como equipo en la recolección de todas las donaciones que se han presentado. Sí, al inicio justamente se pensaba en los dos vehículos que tenemos en la institución, pero al ver que era mucha la gente que se hacía presente con sus donaciones, íbamos verificando de que no, los vehículos no abastecían, ante eso se conversaba en la posibilidad de ver un vehículo y a eso se presenta esta persona de buena voluntad que aporta con su vehículo. Apoyándolos al cuerpo de bomberos de Girón para irnos a la UCI con unas pequeñas cosas para ayudarles allá a la gente que está necesitada. Casi lleno el camioncito. Aproximadamente hemos tenido una recepción de unos 30 quintales de arroz, entre ellos también hay aproximadamente unos 10 quintales de azúcar, también tenemos fideos, aceites, todo lo que es víveres y una gran cantidad de ropa. Como digo, agradecerles al pueblo de Girón y que esto sirva también como ejemplo, que en este tipo de situaciones que se den, que siempre estén con las manos abiertas para que puedan colaborar con los ciudadanos, ya sean de nuestro lugar o de otra región como la que se dio ahora en la UCI. Siempre el gironense se caracteriza por ser una persona muy solidaria con las personas que necesitan de nuestro cantón. Realmente hemos visto una acogida tan grande, una confianza también hacia el cuerpo de bomberos, porque de una u otra manera muchos gironenses nos han llamado, han pedido que vayamos por sus hogares recolectando ciertas víveres, ropa y más insumos que son de gran necesidad para nuestros hermanos. Como cuerpo de bomberos, como gironenses estamos muy orgullosos de la tierra a la que pertenecemos, por ser todos solidarios y siempre estar en estos eventos. Esta ayuda humanitaria que es de parte y de cariño de la gente de Girón es un poquito, pero esperamos que le sirva realmente y llegue a las personas que más lo necesitan en estos momentos tan duros que ahora sí está viviendo. Siento mucho lo que ha pasado. Agradecerles, no solo como cuerpo de bomberos, sino como ciudadanía, porque todos hemos sido golpeados de alguna manera. Si ustedes han confiado en que la institución sea parte de la entrega a las personas que lo necesiten, pues lo vamos a destinar de la mejor manera. Agradecerles a la ciudad de Girón, al pueblo de Girón, que nosotros vamos a trabajar por ustedes, entregando a las personas que más necesiten. Ahora es un trabajo largo que se nos viene.